Música 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 No hay nada que nos pueda parar ni controlar, no hay formas, no hay normas tampoco hay verdad, revolución, acción actitud renovada, lanzamos nuestro malestar directo a sus caras, políticamente no hay que ir correcto hagamos la revolución el pueblo unir, ejercero a la presión solamente ni queda, decir algo más cuando un pueblo se levanta, no hay nada que nos pueda parar ni controlar que no hay normas, tampoco hay verdad que hay nada que pueda pasar no hay de cosas que se pongan en la presión no existe la palabra, la difusión el Estado está en el Estado, porque el pueblo es un reato de letal, muchas personas se han levantado y pues un tipo empieza a protestar vete con fuerza no hay nada que nos pueda parar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!